¿Has oído decir la frase? Eso corre en la familia. El talento, la belleza, el temperamento y hasta las enfermedades son cosas que corren por generaciones. Por eso cuando vas al médico siempre te preguntan el historial ¿Quién tuvo cáncer? ¿Tu papá, tu mamá, tus abuelos? Y si alguien lo tuvo, es casi seguro de tenerlo tú también. Señor reprenda. Así también el pecado. Corre de una familia a otra y las desgracias se repiten en un círculo interminable. En la Biblia vemos a Isaac repitiendo las mismas mentiras de su papá Abraham. Salomón, uff, mujeriego como su papá David. Y las consecuencias, igual de terribles. Pero no tiene por qué ser así. Hasta el momento que tú te decidas a romper el ciclo y empiezas a hablar y a decir, se acabó. Hasta aquí llegó esa cadena. En mí se acabaron las repeticiones. La Biblia dice que si alguien está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas quedaron atrás y todo pasa a ser nuevo. ¡Aleluya! Así que niégate a cargar los mismos errores de tu familia. La sangre de Cristo te cubre y ninguna maldición cae sobre un hijo de Dios. Atrévete a romper el ciclo. Hoy. Alguien diga por ahí, conmigo no Satanás. Hey, suscríbete. Es gratis.